Paloma, ¿de dónde vienes? Vengo de San Juan del Río Cobíjame con tus alas, que ya me muero de frío Si fuera papel volara Si fuera tinta escribiera Como soy una estandilla en ese sombre de afuera Ay, palomita ¿Y por dónde andarás volando, chiquitita? Y ahí te voy siguiendo los pasos Puro pa' delante mi lobo Por debajo de la arena Por el agua y no la vemos Porque nos quisimos tanto y ahora nos aborrecemos Paloma, ven con violencia Y dile a mi amor que aguardes Que sufra y tenga paciencia Que yo volvere más tarde ¡Eso pues! Y nos vamos saludando A todos los paisanos que se encuentran Hasta allá en Denver, Colorado ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Subiendo y bajando loma Subiendo y bajando loma Aquí se acaban cantando Los versos de la paloma ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! Subiendo y bajando loma Subiendo y bajando loma ¡Uy, uy! Subiendo y bajando loma